Hola alegrías y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hacer un mini haul de maquillaria y he pedido una cosita que me apetecía muchísimo probar y quería enseñarosla ahora no vienen en cajitas así que vienen en este sobre de aquí como os digo no he pedido muchas cosas porque quería probar sobre todo una así que... y bueno, lo he abierto ya y las chuches pues... pues adiós, así que las chuches no las puedo enseñar pero bueno, lo primero que viene es esta cosita que se pone en la puerta, vale y me hace mucha gracia porque pone ya puedes entrar, ansia viva, calmada hasta el próximo pedido y por este otro lado pone no molestar, estoy swatchando mi pedido está muy guay para cuando estoy grabando un vídeo lo pongo en la puerta y ya está lo siguiente es la ya famosa paleta de W7 la Romance y tenía muchísimas ganas de probarla tiene estos tonos que podéis ver aquí y tengo muchísimas ganas de probarla así que habrá futuro vídeo en el canal enseñándoos a ver qué tal tiene... qué tal calidad tiene si es verdad eso que están diciendo ahora de que hay algunas paletas que no vienen bien del todo y otras que tienen mucha mejor calidad así que bueno, lo iremos viendo y luego pedí dos bases de maquillaje que son las dos son de Belle y una es la Aqua Jelly la pedí en el tono Creamy Natural que la verdad creo que el tono está bastante bien y corresponde un poquito con lo que es mi piel y la otra es la Hipoalergénica de Belle que esta creo que me he equivocado en el tono pero muchísimo la verdad me parecía cogí el Light Base y me parecía que era como más más oscurito que la otra pero es que tiene un subtono muy grisáceo así que creo que esta no me va a ir muy bien porque si os fijáis hay una diferencia de tono bastante grande o sea, ya no porque tenga o sea, sea muy distinto lo que es el color ¿sabes? muy oscuro, muy claro no sino que tienen distintos subtonos entonces este tiene un subtono más tirando amarillito y este otro más tirando a grisáceo entonces este creo que me va a pagar bastante lo que es mi tono de piel y esas son las tres únicas cositas que compré en Maquillalia la verdad era mi primer pedido y me ha gustado muchísimo no ha tardado mucho en llegar creo que lo hice un día y el día siguiente ya lo tenía aquí porque lo hice antes de la una de la tarde así que no sé os iré enseñando estas cositas en futuros vídeos del canal probándolo todo así que nada nos vemos en un próximo vídeo que seguro que vienen más cositas de estas que sé que os gustan y nada más espero que os haya gustado y si hay algo de Maquillalia que os gustaría recomendarme espero que me lo dejéis aquí abajo en comentarios para un próximo pedido tenerlo en cuenta y nada más nos vemos pronto adiós